definitivamente, no solo delincuente este hombre. Pero ahora vamos a hablar del tema de los pasajeros de la aerolínea Viva Air, que como sabemos terminó quebrando, cerrando operaciones. Aún hay gran cantidad de ellos que continúan varados a su suerte, no tienen comida, nadie les da solución, ni siquiera saben a dónde informarse. Y eso ocurre aquí, en el terminal aéreo, en el aeropuerto Jorge Chávez. Veamos. El drama continúa en el aeropuerto Jorge Chávez. Cansancio, fastidio y desesperación generó la suspensión de operaciones de Viva Air en grandes y chicos por segundo día consecutivo. Madres con bebés en brazo, niños y adultos mayores llevan más de 40 horas esperando en medio de la incertidumbre. Los dejaron a su suerte y no obtienen ninguna respuesta. Más de 3.000 pasajeros se encuentran varados desde el lunes 27 en la noche. Ellos aseguran que cuando llegaron al counter de Viva Air no encontraron ni un solo trabajador para atender sus reclamos. Incómoda situación que también se repite en Cusco. Es una odisea que no solo afecta a turistas peruanos, sino también a miles de pasajeros extranjeros que se encuentran inmovilizados en Colombia, Argentina y Brasil. En medio del drama y la crisis, las personas más vulnerables han pedido al gobierno vuelos humanitarios para regresar a su país con el apoyo de otras aerolíneas. Muchos se preguntan cuál es el origen de esta terrible situación. Se trata de una crisis financiera por la que atraviesa Viva Air, razón por la que han suspendido sus operaciones a nivel internacional. Desde las 6 de la mañana, yo vengo de Trujillo, he llegado y me doy con esta ingrata realidad. Yo me voy a la Ciudad de México, me tienen que intervenir quirúrgicamente. En medio del caos aparece una luz de esperanza. Lima Airport Partners informó a través de sus redes sociales que dará facilidades a las personas afectadas con vuelos hasta el 5 de marzo para que retornen a su país de origen. Mientras que la Aeronáutica Civil de Colombia aseguró que otras aerolíneas están ofreciendo tarifas especiales a los pasajeros con reserva en Viva Air hasta el 15 de marzo. No nos dieron solución de nada a las dos. Empezaron a devolver algunos pasajes, pero solamente Lima a Bogotá y solamente a colombianos, pocos, cinco personas nada más. Un día más en el que miles de familias no podrán retornar a sus hogares ni continuar con sus planes. Su único pedido es que las autoridades tomen cartas en el asunto para que puedan llegar a sus destinos con placer.